Ay, 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 chiquitita, muerecita de mi tierra Y en un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está Olvidarán mis quereres Y al cabo pa' que los quieres si no has de volverme a amar En una ciudad divina Encontré yo una catrina muy coqueta y singular Voz a las tensas cruzadas Y las hojadas moradas y las uñas de color Ay, ay, ay Y vámonos hasta Cuenca, mi viejo Mírenlo Tus arrojas y las mejillas Las faldas a las rodillas tal vez sea por la calor Pero su amor es hombre este Porque donde hay colorete no ha de haber formalidad Ahora sí, padre, quiero Escuches a este ranchero que viene de la ciudad Para que no parecen muchos Y a ella sí la quise un poco Y ella no me supo amar Y ella no me supo amar Y ella no me supo amar Y ella no me supo amar